nueva emisión del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo sorteo del motilón, hoy es 14 de mayo del año 2022, los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La lotería de Cúcuta y apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 10168. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la lotería de Cúcuta, control interno de la gobernación de Norte de Santander y apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores, vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos, así mismo las balotas fueron pesadas y verificadas, recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8. A continuación, 2, seguidamente, nuevamente, 8 y terminamos con el 2. Ganadores con el superpleno, 82, 82. Ganadores con el pleno, 2, 82. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores, la cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz tarde.